La partida tan triste de Claudia Schuller, 35 años, capitán y portero de la selección de hockey sobre césped mundialista, y el pelotazo largo, gol profundo para Pena, y acá está Anthony Silva, los gritos de Bravo, la pelota va a caer, al punto de verano, cabezazo, arriba de Ábalos, Gómez quien recibió en el golpe en la cabeza, está de cumpleaños y venía Javina, ¿no? Exactamente, cumple 20 años, el único jugador de esta selección que estuvo en el sudamericano, hace 20 en Colombia. ¡Oh, como pareció falta, Gary! Arriba Bravo, insistirá la selección paraguaya de fútbol. Había parecido foul de Villasanti cuando Bravo jugó peligrosamente por dentro, cortito con Gary, le van a mover la pelota seguramente a Enciso, le pegó Enciso, blandamente, y acá está Claudio Bravo, el portero chileno. La pelota por este otro sector para Encisa, Julio César Enciso, le persigue Soto, Julio César le va a pegar, el caracoleo, se diera la vaga, se va al semi-circleo, le pegó abajo. Acá está Vidal, le va para Azar por su espalda Soto, Marino, el dedón de nombre del Flamengo y se equivocó. Y el que gana es Gómez. Acá está Diego, se viene Gómez, toma la diagonal, Diego Gómez. La barrida de Víctor Felipe Méndez, le queda Enciso, este es peligroso, le dio, ah bueno, desviado. Este es Arturo, vuelven los paraguayos, ahí son fuertes los paraguayos, segunda pregunta que pierde Arturo Vidal. Y las recuperaciones de Paraguay, violento disparo abajo de Surda. Y le queda Víctor Felipe Méndez, Gabriel Suazo, Bridgeton, siempre ven, 17 abajo, da rebote. El portero Silva, en 17 minutos, primera ha llegado a Chile. Quiere construir Chile con Gary Nedel. Vidal con Gabriel, quiere provocar daño a Chile, pero acá el sector, acá está Ben. Última línea, el más peligroso en Chile, Ben. En 19 minutos del primer tiempo han sido dos. De Brunet, con Díaz. Y el que apura es Maripan. Baja el temporal, 23 minutos. Equilibra Chile, acá está Arturo Vidal. La pura rojas. Le pican los tobillos, lo astillan abajo. Hay dos en la barrera. Está Marcelino, el otro es Javi, ¿cierto? Así es. Rubio, Pablo Díaz, Ben. Brunet está en el área. Marcelino con efecto, cabezado. ¡Gol! El chileno, 24 minutos de dado, había arrancado bien Chile. Y presionará otra vez Cubas para el equipo paraguayo. Alonso. Gómez Surdazo Peligroso de Matías Rojas el hombre de Racing Que cada vez que tiene la pelota Engancha y facilita Ojo que viene Ábalos Que hace cambio de perfil Acá está Ábalos El centro bravo Y es gol paraguayo Asoma Rojas El número 8 Se trocó Ábalos con enciso Fue Ábalos por la izquierda Y fueron todos los chilenos Corriendo hacia atrás En un pase de la muerte Repel en primera instancia bravo Pero en segunda Matías Rojas Para quienes no recuerdan a Ábalos Jugó en Concepción el año 2013 Y el balón Abajo Ábalos, Ábalos, Ábalos Embudece el estadio Monumental Los entraron otra vez Muy fácil ahora Desde la derecha Y Ábalos Ábalos por dentro Finiquita abajo Chile 1 Paraguay 2 Anotó Ábalos Vidal La apertura es para Guillermo Soto El centro basado Segundo palo Hay un rebote Le queda Arturo Malbuena Y el que gana es Alonso Y en el piso Está Arturo Vidal Y este es en Siso La quiere Gómez La pelota por afuera Otro de los Gómez Rojas Como piloto de ataque Y será fútbol para Chile La quiere Rojas También está Gómez De zurda De ordadísimo Le pedirá más a Marcelino Acá está Núñez Cabezazo Maripan Acá está Silva Y Maripan gana entre tres Es cierto Ojalá no veamos a Alexi Como en tantos partidos Echándose atrás Lo de verlo O sea Nada serio Que sea Solo precaución Inglés Alexander Aravena Que ha tenido un año Fantástico En Lucia ¡Aravena! ¡Aravena! Arturo Buscando Alexander El hombro de la Católica ¡Aravena! Le dio vuelta ¡Está! ¡Bonito! ¡Aravena! Entró con personalidad El chico Alexander Aravena El 1-2 Y la pelota Se le escapó Se adelanta Diego Gómez Ábalos En el segundo palo Le picotean a Díaz Saca a Medel Media vuelta De Ábalos Y Bravo Al tiro de esquina Fue Junior Al once Y acá está Acá está Bravo Que jugará el largo Seguramente Aravena Díaz Se cambió el perfil El bonito Alexander Aravena Sánchez Aravena Aravena Espera Núñez Saca Bado Buena Y un rechazo La respuesta La respuesta es de Maripan El pase filtrado Pelota para Alexi Sánchez Sánchez La tiene a la vena Siempre Sánchez El distinto El distinto Gómez en el cruce Cuánta diferencia Marca Alexi Sá En las dos pelotas En las primeras dos pelotas Que tocan este segundo tiempo Víctor Felipe Méndez Soto Juan Delgado En que Chile tuvo el balón Y tuvo La pelota filtrada Que era lo más Lo más importante Núñez Díaz Gary Medel Diego Valdés Uy peligroso Gary Ábalos Que le dieron la pulseada Al barmano Mete una bicicleta Le dio absurda Se tuvo que jugar La individual no más Y le dio Pésimo Pero la pelota Que pierde Gary Medel Es Preocupante A ver La estadística Cristal de la posesión Arriba Valdés Sánchez Gol 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 De Chile 74 El distinto Lo empata Chile Anotó maravilla Anotó Sánchez Para la roja Y el 2 a 2 Qué mérito El de Alexander Sí Y cómo Cómo se equivocan Los centrales Valdés está estupendo Para apurar esa pelota Mediante golpe de cabeza Sánchez Richard Sánchez Garando Maripán Asoma fantamagóricamente Por este otro sector Arturo Vidal Alexi Sánchez La media Buena Estaba 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 Corte 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 Se fue Rojas También en Paraguay Cierto Ojo Hay Rojas Hay Rojas Para Paulo Díaz Sosa 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 guía Son los impulsados No sé si se molestaron a Gustavo Domi Y ahora expulsa a Barro Esqueloto el árbitro Todo una Le reiteramos Toda una pérdida de tiempo Hay que entender dos cosas Una Que tan importante Que el fútbol juegue bien Es que el público no tenga acceso Si le da Medina Podría ir a portería Pero le va a dar un diestro La pelota por ahí Arriba Gómez El capitán Y será fútbol para Chile Espera por dentro Morales Villasanti Morales Sánchez Siempre Sánchez El sicario Rojas El hombre de River El disparo de Cubas La volada de Bravo Y la respuesta de Gabriel Sosa Por este otro sector Alexis Delgado Diego Valdés Arriba va a ir Alexis La quiere Sánchez Se está detendiendo muy bien Alexander Aravena Sánchez Aravena La respuesta de Silva En 90 minutos Vidal Adelantamiento de Maripana Buenos momentos de Chile Este es Suazo Sánchez Gabriel en el área Está bien Un rebote El piso Diego Valdés Y llegará Alexis Y llega Alexis Lo va a tomar Alexis Sánchez ¡Uy! ¡Gol! El chileno Quien más que tú Alexis Cuando se acomodaban Las marcas Cuando daban instrucciones Anthony Silva 97 minutos Acá está Diego Valdés La pelota Morales Ronda Matías Catalán Clave el ingreso De Alexis Sánchez Acá está Maravilla Espera Delgado Qué momento El de Sánchez Con el chocolate Que vaga lo que debe Jaime García Fue clave Mi lunes Señoras y señores Amigos de Chile Dicciona Primer triunfo ¡Gol! 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 ¡Gol!